Sí, la realidad es que tuvimos varios reclamos de vecinos que se acercaron al Consejo y nos pidieron, nos solicitaron para que tengamos la información con respecto a radares, a los radares ubicados dentro del égido de la ciudad y contar con la información, o sea, homologación, verificaciones, actualizaciones, esto está idóneamente interpuesto. También tenemos, digamos, mucha información con respecto a algunos radares que no están en funcionamiento y eso nos genera, obviamente, el pedido de informe que solicitamos al Ejecutivo, a la Municipalidad de Santa Fe. Hay lugares de la ciudad donde están llegando las multas y realmente el vecino se pregunta si estos radares están homologados como corresponde y están tomando las velocidades que tienen que tomar, hay instituciones nacionales que lo homologan y los aprueban. Así que, bueno, esa información que tenemos que hoy tener, contar para que el vecino esté tranquilo de que si le cobran una multa corresponde y está bien realizada la infracción. Una vez que llega esta multa y se ve que el radar no está señalizado, ¿es efectivo labrar la multa? Bueno, ahí se generan instancias de discusión, obviamente, se puede presentar algún tipo de descargo, esto se tiene que terminar de resolver en las instituciones que prevé el municipio, obviamente, después se dé falta, hay instancias donde uno puede discutir este tipo de cuestiones y eso, obviamente, lo que ha llegado a nuestro conocimiento a través de varios vecinos de la ciudad que quieren discutir este tipo de infracciones. ¿Existen radares determinados en zonas determinadas que están sin señalizar? Sí, es lo que queremos que nos informe. Nosotros ya tenemos la información, pero necesitamos el informe oficial del municipio que nos demuestre, obviamente, ellos tienen que demostrar, la carga probatoria en este cargo es inversa, nos van a tener que demostrar que están señalizados idóneamente, que pueden cobrar la multa, que cumplen con la normativa vigente y que, obviamente, eso les permite luego ejecutar este tipo de infracción.